Hola a todos, bienvenidos a Jesus Show. Antes de empezar con la primera canción, les quiero compartir algo que me pasó esta mañana antes de llegar aquí. Fue un reto llegar aquí, no fue fácil, porque no pude conseguir un Uber, no pude conseguir, voy a ser honesta con ustedes, no pude conseguir Uber, no pude conseguir Raite. No tuve forma de llegar, pero dije, Dios, para ti no hay imposibles, yo no sé cómo, pero hoy voy a hacer Jesus Show. No sé cómo, honestamente no tengo suficiente dinero, padre, la crisis está muy difícil. No sé cómo, pero voy a llegar aquí y voy a cantar y voy a demostrarles que Dios está en mi corazón. Voy a demostrarles al mundo las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. No sé si puedan escucharme, espero que sí. Olvidé mi micrófono, olvidé mi micrófono. Entonces voy a tener que cantar así acapella sin micrófono, sin sonido. Mi bocina nada más dura media hora prendida, pero por fe estoy haciendo Jesus Show. Falta micrófono, falta bocina, faltan personas. Yo tuve una visión de que esto iba a ser en grande, que iban a haber bailarines, que iban a haber cantantes, que iban a haber personas evangelizando. Tuve una visión muy grande, pero yo creo lo que Dios tiene en este Jesus Show, en este show de Jesús. Tal vez mis límites son pequeños, tal vez mi mentalidad es limitada, pero la mentalidad de Dios no es limitada. Así que estoy aquí, fue muy difícil llegar aquí porque, como les dije, no tenía raíte. Me vine en la bicicleta, como pueden mirar. Entonces les quiero contar un poquito de lo que hice antes de llegar aquí. Agarré la bicicleta, le eché todas las cosas, le puse el sign atrás, me subí en la bicicleta y en las bolsas y en la bicicleta le di. Dije, por fe voy a llegar a la playa, por fe voy a hacer este show de Jesús, no teniendo suficiente dinero, no teniendo suficiente personas, no teniendo raíte, no me importó. Dije, para, si Dios no tiene límites con su amor, ¿por qué yo voy a tener límites? Yo voy a evangelizar, voy a ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer, teniendo o no teniendo. Y muchas veces le cuestionaba a Dios, Dios, pero me faltan muchas cosas, pero me falta la bocina, pero me falta el micrófono, pero me faltan las personas. Me faltan a Dios, pero me falta el piso, Señor. Y Dios me decía, tú camina, que yo voy poniendo el piso. Tú hazlo, que yo voy agregando las cosas. Porque su palabra dice, busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Disculpen si me distraigo un poquito, es que personas están pasando. Y conforme personas van pasando, yo voy platicando esta historia. No solo la platico con ustedes, la platico con las personas que están aquí pasando. Lo que Dios hizo esta mañana es sorprendente. Yo dije, Dios, no hay límites. Yo me subí en la bici con todas las cosas. Como pueden ver, aquí tengo todas las cosas. Aquí tengo todas las cosas. Las subí en la bicicleta y dije, por fe, quiero que se vea el... Dije, por fe, yo voy a hacer el Jesus Show. No sé cómo, pero por fe lo voy a hacer. Ustedes saben que la crisis ahorita económicamente para todos está muy difícil. Yo sé que muchos con trabajo están pagando su renta, sus billes, su carro. Gracias a Dios no me ha faltado nada. Pero sí hay muchas cosas que no he podido adquirir por falta de dinero. Pero yo sé que para Dios no hay límites. Y yo sé que sí, tal vez ahorita no tenemos poco. Pero eso es lo que Dios quiere. Que sirvamos en lo poco. Que le sirvas con un corazón agradecido. Tal vez te faltan muchas cosas. Tal vez te faltan muchas personas que te apoyen en lo que quieras hacer para Dios. Tal vez tú quieras hacer algo, iniciar algo y dices, no, es que me falta esto. Es que nadie me sigue la onda. No te esperes a tenerlo todo para servir a Dios. Sírvele con un corazón agradecido. Con lo poco que tienes y Dios va agregando y va a ir poniendo lo que te falta. Y es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Yo me subí a la bicicleta por fe y yo dije, yo no sé cómo Dios, pero voy a llegar. Y no pasé ni siquiera una cuadra. Cuando llega un carro y me dice, déjame ayudarte. Y yo, en serio, sí, sube tu bicicleta. Sé que no debes hablar con extraños, pero esta persona es mujer y se miraba como una persona que Dios la mandó. Se miraba como un ángel. Y le dije, y me dijo, no, sube tus cosas, yo te llevo. Yo dije, gloria a Dios, tú no sabes para qué estoy haciendo esto. Lo estoy haciendo para el Rey de Reyes, para Dios. Por eso estoy haciendo esto. Y esta persona dijo, yo sé, porque yo no soy buena con todos, porque yo no hago esto para, yo no ayudo a cualquier persona, yo ayudo a donde Dios me dice que tengo que ayudar. Y yo le dije, gloria a Dios, gracias por tu ayuda. Subimos las cosas, llegué aquí, me ayudó a instalar todo. Y así son las cosas. Tú haces las cosas por fe y Dios manda, manda, manda personas, manda, manda el rescate para que tú puedas hacer, para que tú puedas hacer lo que Él te ha mandado hacer. Y Dios me ha mandado a este lugar a dar mi testimonio. Dios me ha mandado a este lugar a cantar lo que Él ha hecho en mi vida. Y quiero empezar con esta primer canción. Nomás les quería compartir un pedacito de la experiencia que viví antes de llegar aquí. Fue un reto, pero se ha logrado gracias a Dios. Y no sé cómo me voy a regresar a casa, pero eso no importa. Haz las cosas por fe, es lo que quiero compartir. Y yo decía, Dios, no quiero compartir esto, me da pena. Pero ¿sabes qué? Menos de mí y más de Dios. No importa la pena. Yo tengo que decirle a Dios lo que Dios hizo en mi vida. Y ya se cayó el teatro. Pero no se acabó, Dios hizo el show.